Y sobre la sanción a los laboratorios privados, se refirió la subdirectora de Salud. Escuchemos. Todo aquel laboratorio, señores, privado, que no esté informando la documentación al Ministerio de Salud, que es el máximo regente de la salud pública, va a ser cerrado. Hoy están cerrando varios y eso lo vamos a estar haciendo todos estos días. Igual vamos a estar en la calle. Estos son ministerios que tienen el aval, pero no están informando en las 48 horas, como está establecido, reportando las pruebas. Y eso ya se les dijo ahí en Barreira y de todas ocasiones, y eso nos está afectando, porque nos está dando un nudo crítico, porque si no reportan, nosotros no podemos meter a esos pacientes en la trazabilidad. Y si no entran en la trazabilidad, no le podemos dar el soporte vital de visita domiciliaria y darle los concentradores de oxígeno que muchos pacientes necesitan para no llegar a una unidad de cuidado intensivo. Gracias.